Auto en viste a trabajadora de la limpieza y se da a fuga. Al promediar las 4 de la mañana, serenos de Chilca acudieron a la intersección de las avenidas Circunvalación y Leóncio Prado, en vista de que se había suscitado un accidente de tránsito. Al llegar al lugar, observaron una trabajadora de limpieza de la Municipalidad Distrital de Chilca, tendida en el pavimento, en posición de cúbito dorsal, quien minutos antes había sido embestida por un auto blanco que se dio a la fuga. La trabajadora de nombre Celia Renojo, de 35 años, manifestó que realizaba sus labores en la vía pública, cuando de pronto fue embestida por un auto blanco que inmediatamente fugó del lugar, dejándola malherida y con diversas construcciones en el cuerpo. Rápidamente, los serenos trasladaron a la víctima al Hospital de E-Salud, en el distrito de El Tambo, ingresando al área de emergencias para la atención correspondiente. Se desconoce la placa del vehículo, sin embargo, gracias a las cámaras de seguridad de un vecino, se captó el preciso instante del incidente, por lo cual estas imágenes se harán entrega a la Policía Nacional del Perú para las investigaciones del caso, y así detener al irresponsable conductor.